Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia admite que hay riesgo de accidente en la central nuclear de Saporilla. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La apuesta en régimen frío genera vulnerabilidades en la seguridad, admitió este jueves el presidente Rosatom, tras la desconexión de la planta ocurrida la víspera tras los estallidos rusos contra el sistema eléctrico de Ucrania. En régimen frío podemos mantener la central en un estado relativamente seguro, pero claro está, se trata de una medida también vulnerable, especialmente en los casos de fuego directo contra la instalación, incluyendo los sistemas de seguridad, afirmó el director del consorcio nuclear ruso. Tras el masivo ataque ruso con proyectiles contra la infraestructura energética ucraniana, la víspera la central nuclear de Saporilla, controlada por Rusia, pasó al régimen frío, en tanto las centrales nucleares de Ravni, Ucrania del Sur y controladas por Cube tuvieron que activar paradas de emergencia. Cualquier perdida de alimentación eléctrica de la estación de Saporilla implica un incremento de su vulnerabilidad, una reducción de su seguridad. Pese a que la planta dispone de 18 generadores independientes contamos con una reserva de combustible diésel para aproximadamente 17 días. Defendió la necesidad de una zona de seguridad a torno a la central nuclear, propuesta que debate con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Que han viajado a Moscú desde que comenzó la guerra en Ucrania y lo ha hecho para condenar las sanciones contra Rusia y ofrecer al país un apoyo total frente al que denominó como su enemigo común, el imperio yanqui. Putin ha respondido diciendo que Cuba siempre podrá contar con Rusia. La Unión Soviética y Rusia siempre han apoyado y siguen haciéndolo al pueblo cubano en su lucha por la independencia y la soberanía, dice. Siempre nos hemos opuesto a todo tipo de restricciones, embargos y bloqueos. Siempre hemos apoyado a Cuba en la escena internacional y vemos que Cuba adopta la misma posición frente a Rusia. Todo esto es el resultado de la tradicional amistad que estableció el camarada Fidel Castro. Precisamente Putin y Díaz Canel han acudido juntos a inaugurar una estatua de bronce de Fidel Castro de tres metros de altura, erigida en una plaza moscovita dedicada al líder de la revolución cubana. El presidente ruso se refirió a Castro como uno de los líderes más brillantes y carismáticos del siglo XX. Tras esta visita a Moscú, Díaz Canel viajará a Turquía y China dentro de una gira destinada, entre otras cosas, a reforzar el sector energético cubano que sufre constantes apagones y penurias de carburantes recurrentes. Y Rusia y Cuba presentaron un frente unido contra Estados Unidos. Durante la visita del presidente de Cuba a Moscú, Díaz Canel respaldó a Rusia en su enfrentamiento con Occidente por la ofensiva hacia Ucrania. Mientras que Putin elogió la amistad que Moscú mantiene desde hace décadas con Cuba y dijo que los dos países deben intensificar su cooperación. La Unión Soviética y Rusia siempre han apoyado y hoy siguen apoyando al pueblo cubano, en su lucha por la independencia, por su soberanía. Y nos detenemos ahora en una de las imágenes de este día, en un contexto de guerra como el de Ucrania y de condenas internacionales contra la invasión rusa. Son cada vez menos líderes que deciden visitar Moscú. Pero el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, lo hizo y se reunió este martes en Rusia con Vladimir Putin. El presidente de Cuba comparó la situación de ambos países. Las sanciones proceden y tienen su origen en un mismo enemigo, dijo Díaz Canel, aludiendo a los Estados Unidos. El líder cubano defendió la oposición de Moscú en la invasión de Ucrania. Y Díaz Canel visitó con Putin el monumento a Fidel Castro, además de ofrecer un discurso ante la Duma. Mir Valle, periodista de nuestra redacción política aquí en Deutsche Welle. Bienvenido, Mir. Estamos, Mir, frente a un reimpulso de las relaciones entre Rusia y Cuba con todo lo que eso significa. Obviamente es un reimpulso y es una visita que ocurre en un momento bastante complicado. Y además en un día triste, hay que decirlo, ha muerto Pablo Milanés, un ícono de la cultura cubana. Las relaciones están obviamente definidas por el propio discurso de Díaz Canel cuando dice que ya desde hace unos cuantos años Cuba y Rusia vienen estableciendo relaciones, sobre todo en el plano económico. Pero no hay que olvidar que también desde el 2015 se han venido también haciendo relaciones en el plano de la seguridad, sobre todo, y de todo lo que significa el posicionamiento de Rusia en América Latina con relación a su eterno enemigo, como lo acaba de decir Estados Unidos, en razones de seguridad, sobre todo. ¿Qué busca cada una de las partes? Hablemos de Cuba, La Habana y también de Moscú, Rusia, en este contexto de crisis mundial, crisis financiera, económica mundial, pero también de reordenamiento geopolítico en el mapa mundial. Están solos, Jenny, están solos los dos y cada vez se quedan más solos. Cuba está hoy en la región bastante aislada, Rusia obviamente, lo hemos visto en todo este tiempo, está bastante aislada y están buscando en ambos casos consolidar las pocas relaciones que le quedan a nivel internacional. Esto es como una especie de prueba de testeo en relación a los futuros pasos que va a dar Rusia, sobre todo, y en el caso de Cuba hay que recordar que Cuba está abocada a resolver su difícil situación económica y Rusia siempre ha sido una salida, un gran amigo, alguien a quien parasitar, para decirlo con todas las palabras. Amir, con este acercamiento también efectivo, según decías, entre ambas naciones y en este contexto que citábamos también, ¿qué posible impacto geopolítico podemos observar en el resto de los países con un aliado o con una potencia vigilante, como es el caso de Estados Unidos? Esa es la parte más preocupante de todo este asunto, sobre todo por el enfrentamiento histórico que existe entre Rusia y Estados Unidos y por la posición que ha tenido Cuba históricamente como una especie de gendarme en la región para América Latina, básicamente, frente a Estados Unidos. Estados Unidos, imagino que esté preocupado por esta visita, pero además esto ocurre también en un contexto que uno tiene que recordar en la que existe el reposicionamiento y la consolidación de algunos, digamos, regímenes autoritarios, Nicaragua, Venezuela, que siguen preocupando a Estados Unidos y que además siguen apoyando a Rusia. Es decir, es un contexto, lamentablemente, que no parece ser nada halagüeño para el futuro. Muy breve. ¿Se van a ver las otras naciones quizás enfrentadas de la región a tener que escoger entre Rusia o Estados Unidos? Es una posibilidad, es una posibilidad. Y una posibilidad, lamentablemente, que, como decimos, no da una buena perspectiva de una democratización abierta en la región. Creo que vamos a ver un poco más de radicalización de las posiciones a partir de estas alianzas. Amir Valles, experto en Cuba, muchas gracias. El monumento al líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, fue develado este martes en ceremonia presidida por el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Hecho de bronce, el monumento tiene una altura de tres metros y fue creado en la capital rusa a lo largo de medio año. Representa a Fidel sobre una roca en la que se inscribe el mapa de Cuba. Durante la inauguración, el mandatario ruso señaló que Fidel es considerado, con razón, uno de los líderes más célebres y carismáticos del siglo XX, personalidad auténticamente legendaria. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.